Quiero preguntarle a Paz Rodríguez Nil, ¿qué decidió exactamente la Corte hoy? Y, si se puede decir, ¿quién ganó? Porque hay mucha interpretación y mucho comentario al respecto. Exactamente. Bueno, lo que resuelve hoy la Corte es, en un sentido general, que los traslados de jueces siempre son temporarios. Que hay una única manera de nombrar jueces, ahora vamos a bajar a la realidad política, pero digo que hay una única manera de nombrar jueces en la Argentina constitucional, que es la que establece la Constitución Nacional, que requiere que el Consejo de la Magistratura haga una terna, que el Poder Ejecutivo elija a uno de los tres de esa terna y que el Senado le dé acuerdo. Lo que dice hoy la Corte es, todos los demás métodos de designación son provisorios. No es que vos tenés dos formas de nombrar a un juez definitivo. Y esto es en respuesta al caso de Brugle y Bertuzzi. Brugle y Bertuzzi eran jueces de tribunal oral, fueron trasladados a la Cámara Federal durante el gobierno de Mauricio Macri, por decisión del gobierno de Macri, con el acuerdo del Consejo de la Magistratura y de ellos. Y ellos entendían que su traslado era definitivo. Contaban a su favor con una acordada de la Corte Suprema de 2018 que parecía darles la razón. Separaba unos casos de otros y decía que hay determinados casos que eran válidos los traslados y otros casos en que esos traslados solamente podían ser temporarios. ¿La acordada era porque se había consultado a la Corte por eso? Claro, el gobierno de aquel entonces consulta, le pide una especificación respecto de otra acordada anterior, pero en definitiva lo que hace ahí la Corte es decir esto. Es decir, hay traslados válidos y hay otros traslados que solo van a durar hasta que se nombre al juez definitivo. ¿Qué es lo que dice hoy la Corte? Dice, todos los traslados son temporarios. Entonces, pero ¿cómo? ¿Antes no había dos clases de traslados? No, no, nosotros cuando dijimos en la acordada anterior que algunos traslados eran temporarios, no dijimos que los otros eran definitivos. Rara, rara autointerpretación la que hace la Corte hoy de su acordada anterior. Pero además la Corte dice, en definitiva, eso es una acordada, es administrativo, lo que estamos haciendo hoy es dictar un fallo judicial. Aquella acordada hay que interpretarla a la luz de todas las demás normas, incluidas la Constitución, que establece una única forma de nombrar jueces. Digamos, lo que hace la Corte es revisar aquello. La Corte, digamos, son los mismos cuatro que... O sea, estaba compuesta de la misma manera, ¿no? Sí, estamos hablando siempre de votos mayoritarios. Cuando hablamos de la decisión de hoy, es la decisión de cuatro de los jueces, no vota Rosencrantz con ellos. Rosencrantz se mantiene siempre en la misma posición. Para Rosencrantz los traslados antes y ahora eran válidos y eran definitivos. O sea, Rosencrantz votó con ellos aquella vez y ahora... No, aquella vez tampoco votó con ellos. Siempre votó por esta posición, que es todos los traslados, que se dan en determinadas condiciones, pero digo, los traslados para él son válidos. ¿Qué cambio el voto, Paz, de los dos cuatro que votaron? Bueno, en realidad votan juntos, tanto Lorenzetti, Maqueda y Rosati, y adhiere hoy Elena Hayton, que antes había votado en una posición más extrema, digo, totalmente diferente con Rosencrantz. Hoy ella es la que más cambia su voto. La que más cambia es Hayton de los dos. Claro, pero lo cierto es que los otros tres también, bueno, hacen esta autointerpretación de nosotros, siempre dijimos que eran transitorios. Cuando se esperaba que pudieran cambiar, volver sobre sus pasos respecto de si Brugli y Bertuzzi entraban en una categoría o en otra, no decir en realidad todas las categorías eran transitorias. Esto es lo que más sorprendió del fallo de la Corte. Pero ¿por qué decimos, por qué la Corte se presenta además, esta mayoría lo presenta como un fallo muy equilibrado y por qué se habla de un fallo salomónico? Pobre, Salomón siempre lo metemos en... Siempre lo interpreta mal, como la Corte se reinterpreta. Porque lo que dice la Corte es, ¿estos traslados entonces son definitivos? No, no lo son. O sea, van a tener que volver a sus tribunales de origen. Eso claramente es una derrota de Brugli y de Bertuzzi, un triunfo del kirchnerismo. Recordemos que toda esta movida para revisar estas designaciones hechas durante el gobierno de Mauricio Macri es impulsada por el kirchnerismo. Ahora bien, ¿cuándo tienen que volver a sus tribunales anteriores? Y acá el tema del tiempo es clave, más allá de la cuestión de fondo que hablábamos de los traslados y la validez, respecto de ellos es clave la cuestión del tiempo, porque una cosa es que tengan que volver ya mismo y otra cosa es que puedan estar años en el lugar donde están hoy. Y eso es lo que parece, la puerta que parece abrir la Corte. La Corte dice, como todos los traslados son transitorios, van a durar en el cargo al que fueron trasladados hasta que se cubra la vacante por el concurso. Concurso, este paso con los tres pasos constitucionales. Ahora, Paz, estos concursos, ¿no estaban ya en marcha en el Consejo? Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Como la Cámara Federal, que tiene seis sillas, ya tenía dos vacantes, y además tenía a Bruglia y a Bertuzzi, y además a dos jueces titulares, ya había un concurso, el que está haciendo referencia Laura, para cubrir esas otras dos vacantes. Ese concurso está muy avanzado, de hecho está prácticamente terminado, y solamente falta la decisión de votar las ternas y mandárselas al Poder Ejecutivo. El Consejo puede, en cualquier momento, hasta que el plenario, hasta que se termina, acumular nuevas vacantes. Con lo cual, lo que podría haber hecho el Consejo, es decir, bueno, si se suman dos vacantes más, ahora el concurso que ya teníamos para dos, lo convertimos en un concurso para cuatro. Entonces, ya está casi terminado, y Bruglia y Bertuzzi tendrían muy poco tiempo, suponiendo que, digo, en el mejor de los casos, porque no es fácil aprobar una terna, ahora vamos a hablar de eso. Pero entonces, ¿la Corte qué hace? Dice, no, pero las dos vacantes de Bruglia y Bertuzzi van a requerir un nuevo concurso. Les está dando tiempo, porque un nuevo concurso significa empezar todo un proceso de cero para cubrir esas vacantes. ¿Cuánto dura un concurso en el Consejo de la Magistratura? Años. ¿Y qué pasa con el resto de los jueces trasladados? ¿También para ellos tiene que haber nuevos concursos o se pueden sumar a los ya abiertos en sus respectivos tribunales? No, el tema de los otros trasladados, claro. ¿Cómo creer el sistema ahora de trasladados? Claro, porque esto, si la Corte está diciendo esto vale, todos los traslados son transitorios, es, todos los traslados son transitorios. Y de hecho lo dice en una parte de su parte dispositiva, dice, más allá de estos jueces a los que nos estamos refiriendo, todos los jueces trasladados conservan todas sus atribuciones, sus garantías constitucionales, hasta, y su lugar, hasta que se nombre por concurso el juez que tiene que ir a esa silla. Esto quiere decir que además de Brugli y Bertuzzi, hay un montón de otros jueces trasladados, incluso los que tuvieron acuerdo del Senado, que van a tener que volver para atrás. Pero lo importante es que, junto con el cambio... Un segundo, ¿no? Sí. Pero importante es esto, porque recordemos que a instancias del kirchnerismo se hizo una revisión y lo que pedía el Consejo era que tuvieran nuevo acuerdo los jueces trasladados. Ahora, la Corte lo que está diciendo es que el nuevo acuerdo tampoco te convalida, porque vos necesitas los tres pasos que hayan concursado. Y entonces, ¿cuántos están en condiciones provisionales? Y hay unos 50 jueces, más o menos. Hay que ver qué pasa, porque hay otro problema que no está resuelto en el fallo. El fallo acaba de salir, se conocía el contenido, pero acaba de salir el fallo. Todavía estamos todos medio analizándolo. Que tiene que ver con... Claro, hay que volver al juzgado anterior, ¿no? Ahora, si el juzgado anterior ya está ocupado por un juez constitucionalmente designado, ¿no? Por las tres, con concurso, con todo. ¿A dónde va ese juez? Que el lugar donde está por traslado no se puede quedar, por lo que dice la Corte, porque hay que nombrar un juez nuevo por concurso. Ahora, el anterior no puede volver, porque hay alguien que fue designado. Bueno, eso habrá que ver cómo se resuelve. Todavía no está del todo claro. Muy bien. Bueno, estamos ahora ya...